Muy buenas tardes, estoy de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Al momento se registran 32 grados en el centro de Monterrey, el viento corre del sureste a 8 kilómetros por hora, la humedad relativa se ubica en el 53% y la presión atmosférica en los 1,008 milibares. El día de hoy vaya que se va a sentir el calor, señora, otro día más de calor ya que la máxima llegará hasta los 36 grados centígrados. El cielo completamente libre de nubes y en estos próximos días de la semana, si usted no ha organizado su fin de semana, es momento que empiece a organizarlo. Viernes, el cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 23, la máxima llegará a los 34 grados centígrados. Sábado, nublados variables, la máxima se elevará a los 33 grados. Para el domingo, un poco menos de calor, la mínima de 22, la máxima llegará a los 32 grados centígrados. Las mismas condiciones se mantienen para este lunes de la próxima semana. El martes, el cielo con muy escasas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Ahora les presento la imagen de satélite donde podemos observar este canal de baja presión que se ubica en la península de Yucatán, el cual mantiene la entrada de humedad muy densa y de lluvias muy fuertes para los estados del sureste del territorio nacional. Sobre el norte de la República se mantiene el cielo completamente despejado y por lo cual se esperan temperaturas muy elevadas para estos próximos días de la semana. Ahora podemos observar la tormenta tropical, Andrea, el cual se localiza al noreste del Golfo de México. Este lleva su recorrido hacia la costa oeste de Florida, lo cual en su amplia circulación llevará nubosidad muy densa y lluvias muy fuertes. Toda información se las vamos a tener aquí en las noticias. Vamos a ver cómo están las temperaturas en el territorio nacional y Texas. Podemos ver Dallas, nublados variables acompañados de tormenta eléctrica. La máxima llegará a los 31, más cala en el cielo completamente despejado. Vaya que la temperatura máxima se sentirá mucho calor ya que llegará hasta los 38 grados para Saltillo. Y Veracruz, el cielo completamente despejado, máxima de 33, Cancún, nublados variables acompañados de tormenta eléctrica. Temperatura mínima de 24 y la máxima llegará a los 30 grados centígrados. Ahora podemos observar que para Acapulco también se espera tormenta eléctrica mínima de 24 y la máxima llegará a los 33. Guadalajara alcanzando los 36 grados centígrados. Y Tijuana, el cielo mayormente nublado acompañada de unas ligeras precipitaciones. La máxima llegará a los 23 grados centígrados. Para Hermosillo se espera otro día de calor ya que la máxima se elevará hasta los 44 grados centígrados. Mazatlán, temperatura mínima de 23, la máxima llegará a los 31. El cielo completamente despejado. Distrito Federal, el cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 13 y la máxima será de 31. Oaxaca alcanzando los 30 grados centígrados. El día de hoy completaremos un total de luz, 13 horas con 38 minutos. La fase lunar actual, un cuarto menguante que dará cambio a luna nueva este próximo 8 de junio a las 10 horas con 56 minutos. Si usted está comiendo, deseo que tenga muy buen provecho y continúe bien informado y bien sintonizado aquí en las noticias.